El nombre es suyo. Mi nombre es Manuel Emilio Rijo. Yo soy empleado de la Junta de Regantes el jueves en la noche, no sé a qué hora yo durmiendo, y mi esposa y dos niñas que ya tienen. Se metieron ahí entre la Colón y la Duarte. ¿Qué te llevaron? Cuatro mil y pico de pesos que tenía en la cartera y dos teléfonos por su cargador. Un Alcatel, de la institución donde yo trabajo, y un Motorola que era mío. ¿Usted presume que haitiano o dominicano quien hizo el robo? Bueno, yo sospecho de haitianos, hay muchos haitianos o dominicanos, puede decir quién es, usted ve. ¿Ha podido recuperar alguno de los teléfonos? No, todavía. Yo nada más tengo el teléfono que con usted me lo dio, porque tenía obligado que dármelo. Pero yo tengo un plan. ¿Qué día fue eso? El jueves en la noche. Amanece y viernes. ¿Ya puso usted la denuncia? No, yo no le he puesto, porque primero quería saber a quién voy a acusar. Por ahora yo sé que hay un haitiano que tiene... ¿Usted llamaron al teléfono y lo puso un haitiano? Sí, un haitiano lo puso. Supuestamente ahora mismo yo voy con el chofer de la Junta de Regantes, que él nos lo va a entregar. ¿Cuánto más o menos asciende el monto, todos los cuatro mil y los dos celulares? A unos nueve mil pesos. Ok. ¿Eso específicamente en qué barrio fue? Ese es el barrio Norte, yo lo conozco por el barrio Norte. ¿En la calle Colón, verdad? Entre la Colón y la Duarte. Ok. El callejóncito que hay ahí. Ahí mismo. Ok. ¿El nombre es suyo? Manuel Emilio Río. Ok. Ok. Muchas gracias. Ok. 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 Gracias.